Estamos ante un momento histórico para Bitcoin, estaría desarrollándose un movimiento en estos momentos que nos garantizaría, o al menos que una probabilidad super alta, una visita a la zona de máximos, a la zona de los 72.000 dólares. Para ello, solo falta que se confirmen un par de cosas que vamos a ver el día de hoy. Señores, el viernes tuvimos un día espléndido, después de haber roto la zona de mínimos, la zona de los 59.000 dólares, haber atacado la zona de los 56.000, habríamos ya rebotado todo este movimiento y encontrándonos incluso en la zona de los 64.000 dólares. Todo esto acabaría quedando, si se confirmasen, un par de cosas que vamos a ver justo ahora a continuación en una desviación. ¿Qué quiere decir? Tenemos una zona de mínimos y habríamos roto esta zona de mínimos con un volumen representativo y habríamos vuelto con un movimiento en V rápidamente. Cuando tenemos este tipo de desviaciones, este tipo de movimientos en V que sacuden la zona de los mínimos, lo que nos encontramos es que, según Wyckoff, el escenario más probable a partir de entonces es hacer una visita a la zona de máximos. Obviamente, no te garantiza que subamos a los 80.000 dólares, pero sí una alta probabilidad de ir a una parte alta, lo que serían por encima, desde luego, de los 70.000 dólares. Vamos a hablar el día de hoy de análisis técnico, pero vamos a ver qué es lo que habría pasado, porque recordamos durante los anteriores vídeos, estábamos hablando de que la zona de los 58.000, 56.000 dólares era una zona de gran relevancia, porque es donde se encontraban todos los holders de corto plazo y la gente que compra los ETFs de Bitcoin. Aquí tenemos esa zona. Aparte, es un área de valor del bulldog anterior, es una desviación del BWAP de todo el movimiento alcista que teníamos y por encima de todo eso, también teníamos ahí a los holders de corto plazo. Todo, mágicamente, se habría compactado en la misma zona. Y como podemos observar, justo el día viernes teníamos ese movimiento. Los holders de corto plazo se encontraban en la zona de los 59.500 dólares. Bajamos y subimos por encima de esa zona. En estos momentos, la línea de tendencia de los holders de corto plazo sigue funcionando como si fuese una línea de tendencia, actuando en estos momentos como un soporte, pero es que no sería la única, sino que también la de los ETFs se encontraría en la misma zona. Y es que, señores, con este movimiento a los 56.000 dólares, lo consiguieron. Lo que ellos querían, que era hacer que la gente de manos débiles, de manos de papel, como se les llama, vendiese, lo han conseguido. Este movimiento que atacaba la zona de los 56.000 dólares ponía en duda a muchas personas. Aquí tenemos los datos. Observar los holders de corto plazo, las monedas acumuladas, lo que te muestra, cuándo acumulan y cuándo venden. Mirar lo que ocurría. El precio de Bitcoin, poco a poco, va quedándose lateral. Seamos sinceros, habría caído un poco en comparación a donde nos encontramos anteriormente, pero nada exagerado. No hemos tenido una gran caída. ¿Qué es lo que habría pasado? Desde las últimas dos caídas que habíamos tenido, los holders de corto plazo se habrían precipitado rápidamente a vender. Sobre todo, con este último movimiento, con esta última pata bajista que habíamos tenido en la anterior semana, todos los holders de corto plazo, a las que veían que se acercaban a su promedio de compras, habrían vendido repentinamente. Es que esta zona de niveles de acumulación se podría comparar a cuando estábamos en la zona de los 40.000 dólares. O incluso los holders de corto plazo cuando estábamos en la zona de los 30.000 dólares. En estos momentos, se puede llegar a ver por esta gran caída de la acumulación de los holders de corto plazo, que las ballenas consiguieron lo que querían, bajar el precio lo suficiente para que la gente de manos débiles, la gente que solamente está por el fombo del movimiento, les vendiese sus últimos bitcoins. Pero no solamente han sido los holders de corto plazo quienes habrían incentivado esta última venta, sino que también tendríamos lo mismo por los ETFs de Bitcoin. Por pantalla tenéis un sumario de las compras y ventas netas de todos los ETFs de Bitcoin. Y vemos exactamente lo mismo. Mirad lo que pasaba el día viernes. Unas ventas astronómicas. Era el récord que tendríamos de posiciones netas, llegando prácticamente a la zona de los 600 millones. No nos quedaremos justos en unos 580 millones, pero bastante cerca. ¿Qué es lo que ocurría? Que mágicamente, cuando esto ocurre, tenemos el suelo. Al igual que en anteriores ocasiones, cuando tenemos grandes compras de los ETFs, marcan el techo. Porque recordar, para la gente que no lo sepa, habrían salido ya los datos de quién está comprando los ETFs de Bitcoin. Y se puede saber que aproximadamente un 95% de las personas que estaría comprando el ETF de Bitcoin son retails, son manos débiles. Son gente que se está uniendo porque el precio de Bitcoin ha subido mucho. No porque el proyecto les interese o creen en el funcionamiento de Bitcoin. Con esto comentado, ya hemos visto qué ha pasado. ¿Qué ha hecho que rebote? A ver, no ha hecho que rebote, pero que han conseguido bajando el precio a esta zona de los 56.000 dólares. Y el por qué, en este canal, hablamos de la importancia que tenía esa zona. Solamente la zona. Es relevante, porque se juntan demasiadas cosas. Y sobre todo, se juntan demasiado las manos débiles. Con esto, si os gusta el contenido, dejadme un pedazo de like y suscribiros. Y recordad que en este momento, que tenemos directo el día lunes con un invitado especial al cierre del mercado, sobre las 7.08 del horario español. En esas horas vamos a estar haciendo directo. Se me nota un poco la garganta fastidiada. Estoy haciendo un esfuerzo para traeros el vídeo de hoy. Y a ver si para mañana, con un poquito de reposo, acabamos recuperado para estar haciendo el directo. Y si no, bueno, le dejaremos más tiempo hablar al invitado en este caso. Porque si tuviese que hacerlo yo solo, sería prácticamente imposible. Ahora, el día de hoy, aparte de lo que os he enseñado, y ver esta zona de interés, y ver todo ese movimiento que hemos visto, quiero enseñaros el análisis técnico, y qué tendría que ocurrir exactamente en el precio de Bitcoin, para que tengamos el movimiento tan esperado. Como os he dicho, el movimiento es muy bueno. Tenemos un movimiento en V que nos estaría interesando. Ahora, falta una pequeñita, una pequeñita cosa, para confirmar un movimiento al alza. Para confirmar que podríamos llegar a subir hacia la zona de máximo. Prácticamente, y seamos sinceros, ya está confirmado. En estos momentos, este movimiento en V debería de ser lo suficientemente válido como para que todo el mundo haya hecho sus primeras compras. Yo si recordáis, en el canal hablábamos de que la zona de los 56, 57, 58, era una muy buena oportunidad de compra. Y que en esa zona iba a poner yo mis órdenes. Órdenes límite que me quedaban aún por hacer. Un porcentaje. No todos. No íbamos a casco porro por si acaso, por si acaso, no conseguíamos bajar esas zonas. Obviamente, en zonas tan relevantes, con niveles tan importantes, hay que dejar órdenes puestas por si acaso baja esos niveles. En estos momentos, con la última bajada que teníamos, a mí ya se me rellenaban las últimas órdenes que tenía por la parte baja. O al menos, las últimas órdenes que estaría esperando en la lateralización en la que estamos. A todo hay que darle un contexto. No estoy diciendo que a partir de ahora no pueda bajar el precio nunca más. Eso tampoco es. Lo que estamos diciendo es que en el movimiento de la lateralización, en el que llevamos ya dos meses, bajar a niveles más bajos de los que se habría comprado en estos momentos me parecería raro. Eso significaría que habríamos roto la acumulación en la que estamos, pero la habríamos roto a la baja. Lo cual, como comprenderéis, sería horrible. Y lo que habría que hacer es esperar a que terminen de caer los cuchillos, porque entonces, si no, no tenemos oportunidad de comprar en un buen momento. Ahora mismo, yo tengo mis compras, como os dije en su momento, en las zonas que habíamos hablado, en la zona de los 57.000 aproximadamente, creo que también tiene una pequeñita, los 58.500, 59.000, un poco más arriba. Obviamente, os muestro aquí, la más abajo, para quedar el más chulo, pero ya sabéis cómo funciona esto, de que cuando tenemos una zona importante no hay que ponerlo todo al límite, ir poniendo unas cuantas, para que al final se acaben rellenando la gran mayoría si tenemos un movimiento a la baja. Con esto comentado, que es lo que tenemos a nivel de análisis técnico para el gráfico de Bitcoin en estos momentos. Entendemos todo que llevamos dos meses lateralizando en este movimiento y que aquí la gracia e importancia es que tenemos una parte alta y una parte baja muy bien delimitada. La parte alta sería esta parte de la zona de los 72.000 dólares. No hace falta que se cumpla la zona de máximos, sino donde más o menos se habría estado moviendo el precio principalmente, que sería esa parte alta. Y por el otro lado, tenemos una parte baja, que sería también donde se habría estado moviendo la zona de los mínimos, que sería entre los 61.000 y los 60.000 dólares. Por eso, el cartel de Tudemun no se encuentra aquí, en la zona de los mínimos, cuando lo recuperase, sino que se encuentra un poco más alto. Se encuentra por encima de las mechitas que habríamos estado teniendo para quedarse justo como se puede llegar a ver aquí cuando empieza a formarse el área de valor, el área de volumen. Ahora, pusimos este cartel el día jueves, el Tudemun, diciendo que si el precio superaba esta zona, debiéramos esperar ya un movimiento a la parte alta. Y así lo sigo pensando a día de hoy. ¿Qué es lo único que necesitaríamos para confirmar este movimiento? Recordar que lo que pase entre ayer y hoy, hay que mirarlo con pinzas, porque el mercado está cerrado y si se crea un gap, va a ir a rellenarlo. Recordar que el mercado en estos momentos lo tendríamos tal que así. Habría cerrado en la zona de los 63.000 dólares, que es una buena zona, pero todavía no habría abierto. Y el mercado lo tendríamos en los 63.500, un poquito más arriba. Va a crear un pequeño gap. Con esto comentar de que el movimiento que tengamos el día de hoy y el de ayer, que vemos que está un poco por encima de cómo cerramos el día de ayer, no tengámoslo en importancia. Ahora, ¿cuál es la única cosa que necesitaríamos para confirmar ya que todo esto se está moviendo? Un cambio estructural. ¿Qué quiere decir? Ahora mismo estamos en una tendencia bajista dentro de una lateralización. Si os dais cuenta, todos los máximos van hacia abajo. Tenemos esta especie de tendencia bajista hacia la parte baja que poco a poco va contrayendo al rango dentro de una lateralización. Ahora, ¿qué es lo que necesitaríamos? Cambiar este tipo de estructuras. ¿Qué significaría esto? Que los máximos paren de ser alcistas. Para ello, lo que necesitaríamos, número uno, sería romper el anterior mínimo que teníamos. Obviamente, si rompísemos este, sería mucho más claro y no nos dejaría absolutamente ninguna duda, pero diríamos que con el de los 65.000 dólares nos vale y lo que se necesitaría es, número uno, hacer un máximo más alto y número dos, hacer un mínimo también más alto. Si nosotros lo que tenemos para los próximos días, para esta semana, es un movimiento que haga algo así o incluso algo así, como se hace un movimiento de retroceso muy pequeño o incluso más profundo y nos baja la zona, da igual de cuánto sea el retroceso. Lo único que necesitamos es un cambio estructural. Quiere decir, un máximo por encima de este y un mínimo por encima de este. Con eso ya tendríamos un cambio estructural que estaría cambiando todo el movimiento que llevamos en los últimos, aquí lo tenemos, 28 días. Como podemos ver por pantalla, en todo momento estos máximos y mínimos se habrían estado comportando poco a poco haciendo esta tendencia a la baja. Ahora, observemos qué es lo que ha pasado a nivel de Wyckoff. Lo que tendríamos sería un movimiento para liquidar la zona de los mínimos. Si nosotros ponemos cualquier acumulación del libro, en este caso, por parte de Wyckoff, vemos que en todos los momentos se repite la misma estructura, la estructura de parada. Tenemos un movimiento de zigzag para parar el precio que de normal suele tener movimientos por encima y por debajo del precio. No es nada raro ni nada común. Obviamente podría no pasar. Cuando nosotros hablábamos del precio, decíamos que estábamos en fase B, porque lo normal es que cuando habríamos tenido estos movimientos por encima o por abajo es ir a la otra parte del rango. Suele ser lo normal. Ahora, no habría pasado. Lo que habríamos tenido es que en vez de ir a la otra extremo del rango, solamente habríamos ido a la mitad y habríamos hecho algo así. Ahora nos encontramos en este preciso momento que vemos por pantalla. Habríamos roto, número uno, los mínimos que se hacían al parar y número uno, los mínimos que se hacían en la fase B. Si nosotros nos damos cuenta, eso se representaría de la misma manera. Habríamos roto los mínimos que habrían hecho que parase el precio y número dos, habríamos roto los mínimos en esta fase B. En estos momentos, ahora el precio habría limpiado la parte baja, simplemente habríamos visto que no habría conseguido la fuerza para subir a la parte alta. Obviamente, que no consiga la fuerza para subir a la parte alta, pues no es muy bonito. Nosotros hubiésemos preferido que hubiese subido a esta zona. No lo ha hecho. Pero eso no quita que ahora mismo estemos ante un movimiento en V en una lateralización. Como he dicho, superar máximos y hacer... Como he dicho, hacer máximos por encima y mínimos por encima nos garantizaría un cambio estructural y con ello ya podemos empezar a pensar en una parte alta. Obviamente, también se podría ver esta lateralización de otra manera. En vez de tenerla, como la hemos visto por pantalla hace un segundo, en el que todo es un rango horizontal, se podría barajar que estamos en un canal bajista de retroceso. ¿Cómo se hacen los canales? Que hay mucha gente que lo malinterpreta por todos lados. Coges, si estamos en una tendencia bajista, la zona de máximos, entre los dos puntos que se harían, copias y pegas la misma trayectoria y la pegas en la zona del AR. Esto sería un canal bajista. En un canal alcista sería justo al contrario. Cogerías, enlazarías la parte de abajo y la sumarías en la parte de arriba. Ahora, si nosotros vemos también esto como un canal, que podría valer perfectamente, en vez de ser horizontal, lo tenemos inclinado hacia abajo, vemos que lo que habría ocurrido es exactamente lo mismo. ¿Qué quiero decir? Habríamos tenido una parada, otra parada, se habría roto la zona de los mínimos y habríamos vuelto a entrar. En estos momentos encontrándose en una parte media. El movimiento de rebote tampoco habría llegado a la parte alta. Estaríamos en la misma tesitura, pero esto nos marcaría, si lo tomásemos como el escenario principal, que estamos en un canal, que la parte alta se quedaría más abajo. ¿Qué quiero decir? Que nosotros diríamos que hemos llegado a una parte alta cuando estemos en la zona de los 70.000 dólares. ¿Por qué? Porque el canal poco a poco va descendiendo y la parte alta sería a los 70.000 dólares. En cambio, en el otro lado, si nosotros estamos barajando una parte alta, ya nos tendríamos que ir a los 73.000 y 72.000 dólares. Depende de cuál se vea, puede ser más conservativo o puedes pensar en un movimiento que puede llegar a algo más alto. Ahora, últimos datos que tenemos para Bitcoin. Número uno, el open interest que hemos visto durante todos estos días que se habría estado formando, no ha desaparecido. Es más, todo lo que bajaba en esta subida, eran los cortos liquidados, se sumaba rápidamente con el movimiento alcista que teníamos. Observarlo aquí. Ahora, en estos momentos, estamos laterales en esta zona. Cuidado porque el open interest sigue bastante alto. Ahora, a nivel de funding rate, podemos observar una cosa importante, señores. Los funding rate están totalmente neutrales. Recordar que para que un funding rate esté bien, está siempre un poco por encima de lo normal. Ahora mismo, como estáis viendo por pantalla, no es que esté por encima, es que está neutral tirándose la baja. 0,028 y 0,025 en OKEX, que si lo ponemos a un año es un 2%, lo que prácticamente sería nulo. Esto nos estaría indicando que la discrepancia entre futuros y spot no estaría ocurriendo. Con todo esto dicho, chicos, recordar, nos vemos mañana en el vídeo que vamos a hacer, si me da la voz, y si no, nos vamos a ver en el directo. Espero que todo esto haya aclarado, bastantes dudas, y recordar, señores, mientras que nos mantengamos por encima de la zona, mientras que nos mantengamos por encima del área de valor, como se puede llegar a ver, se rompería en la zona de los 60.000 dólares, este escenario no se invalida. ¿Qué quiero decir? Cerrar por debajo de la vela, que formaría ese movimiento nube, cerrar por debajo de la zona de los 59.000 dólares, rompería e invalidaría este escenario. En estos momentos, ahí es donde deberían estar los stop loss. Por ahora, el movimiento es perfecto, y la gente que quiere pensar en Bitcoin para los próximos movimientos, deberían de al menos haber intentado comprar algo en este movimiento a la baja. Yo ya lo tengo hecho en las compras, veremos qué es lo que acaba ocurriendo, y si en algún retroceso que tengamos, para hacer ese máximo superior del que estamos hablando, que haga ese máximo superior, se puede llegar a hacer alguna compra. Espero que os haya gustado el vídeo, y como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!